Bien, señores, apoyar nuestro talento nacional y hablando de apoyar lo que es el talento y las cosas buenas y positivas, hablemos de un tema bastante importante y en el entorno familiar, la planificación, precisamente la señora Daira Amaya, quién mejor que usted para que nos hable de lo importante que es la planificación del presupuesto familiar y cómo hacerlo y cómo llevarlo de la manera correcta. Bueno, buenos días. Gracias, muy buenos días Carolina, con placidad de estar aquí y a Global Bank que nos den la oportunidad de hablar un tema tan importante como es la planificación financiera. El poder hacer un presupuesto familiar es lo más importante para enfrentar cualquier crisis económica en un momento determinado y por qué no tener la visión clara de esa planificación económica futura. Importante considerar por qué planificar o para qué planificar. Claro. Para contingencias que amenacen nuestros ingresos, es una parte muy importante. Para la acumulación de un capital, tener la visión importante, la visión clara de un ahorro específico. Y es la invitación que nosotros hacemos, tener esa visión. Igualmente, poder tener la visión ante futuros objetivos económicos. Cuando hablamos de planificación, hablamos de organizarnos y establecer metas. Y esas metas las establecemos no solamente en la mente. Si poder, no, sino hacerlas por escrito. Sí. Preguntas que nos podemos hacer. ¿Cuándo voy a lograr mis objetivos? ¿En qué tiempo lo voy a lograr? ¿Y qué voy a hacer con mi dinero? ¿Cuál es la visión que cada uno de nosotros tenemos en poder planificar nuestro dinero y dónde lo vamos a invertir? No gastar tanto de acuerdo al presupuesto que nosotros tengamos. Importante también que, recomendación. En un periodo, si tenemos muchos compromisos, nuestra recomendación es bajarlos. En un periodo de un año, bajar los compromisos o nuestras deudas. No endeudarnos tantos. Si tenemos una meta específica, ejemplo, querer el abono inicial de nuestra casa o un apartamento, en un periodo de 3 a 5 años, contar con ese abono inicial. Y si vamos a largo plazo, una inversión futura de 6 a 10 años, la visión de ese objetivo financiero es el tiempo recomendado. Importante y con esto poder resaltarte y terminar que debemos de ahorrar. Eso seguro. Ahorrar y después gastar para tener una mejor planificación financiera, una mejor calidad de vida, tener una mejor visión y, por supuesto, con nosotros en Global Bank, pues, tus finanzas son primeros. Qué mejor que terminar de esa manera y confiar en un banco que siempre nos ayuda, ¿no? Y sobre todo a crecer en familia, que es manejar bien el tema financiero con Global Bank. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carolina. Y estos consejitos importantes que siempre necesitamos en casa. Mientras tanto, Gaby Nassó. Ella le gusta ahorrar, ¿verdad, Gaby? Ella no se gastó el décimo.